Hablar sin conocimiento de causa y tener un cargo público con fuero es una mezcla que puede convertirse en un arma letal, capaz de dañar la imagen, la integridad y la seguridad de una persona, su familia, de instituciones y, en general, de toda la sociedad. Justo esto es lo que el diputado Gerardo Fernández Noroña hace una y otra vez. Ahora puso en la mira a la diputada del PAN, Adriana Dávila, a quien acusó, sin pruebas, de estar vinculada con la trata de personas en Tlaxcala. En entrevista con Yo Influyo, la diputada Adriana Dávila calificó de graves las expresiones de Fernández Noroña tanto por las referencias a su persona como por la ligereza con la que habló sobre el tema de la trata de personas. En mi calidad de mujer, pero especialmente en mi calidad y la oportunidad que tengo de ser legislador y representante popular, no puedo darme el lujo de dejar que estas afirmaciones se vayan a la ligera y tampoco puedo permitir que no haya consecuencias, por lo menos públicas y ante las instancias que correspondan, de alguien que incita a lastimar a otra persona. Yo soy una legisladora que tiene la oportunidad de defenderse y que puede tener acceso a los medios, que puede buscar las oportunidades, que se mete y que busca el apoyo de los distintos grupos parlamentarios. Y creo que eso me da cierta ventaja como representante popular. Pero hay miles y millones de mujeres que no tienen esa misma oportunidad y que si perciben que nosotras tenemos miedo de denunciar y que la violencia de alguien no tiene consecuencias, obviamente se van a inhibir de denunciar sus propias situaciones que viven todos los días con sus familias, que viven todos los días en sus hogares. Y entonces estaría yo incumpliendo una responsabilidad pública ante ellas y ante esta violencia feminicida que aumenta cada día más. Adriana Dávila aclaró que la situación derivada por lo dicho en su contra por Fernández Noroña no es cuestión de un pleito personal entre diputados, sino que su trascendencia va más allá. Cabe un llamado a aquellas personas que nos dedicamos a la política y que minimizamos estos actos, viéndolo como un tema, y fíjate bien lo que me parece que es más grave, es un tema de pleito entre la diputada y el diputado. Es un tema de pleito casi personal. Y voy a entrar a otro tema, que es el de trata de personas, que sucedió exactamente lo mismo, porque es un tema de pleito personal. Cuando no se le da la dimensión justa a las cosas, entonces lo que hacemos es minimizar los problemas, suavizarlos de tal manera que los evadimos, y evadimos nuestra responsabilidad de responder ante los retos que tenemos y a las obligaciones que tenemos como servidores públicos. La diputada federal por Tlaxcala, quien en la pasada legislatura ocupaba un escaño en el Senado donde presidió la Comisión en Contra de la Trata de Personas, dijo que los comentarios sin sustento del diputado del PT denuestan el trabajo que varias personas y organizaciones realizan profesionalmente desde hace muchos años. Se dejó guiar justo por estos comentarios de personas que sin ningún escrúpulo y además sin ningún trabajo específico para contribuir a mejorar las cosas en el Estado y en el país, pues hacen comentarios a la ligera que se convierten lamentablemente en un lodo terrible que se te avienta y que obviamente a pesar de que cuando se seca se cae, también es cierto que siempre te deja la mancha. Adriana Dávila informó que ya presentó una queja contra Fernández Noroña ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y acudirá ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia de hechos. No puedo pensar solo en mi vulnerabilidad porque entiendo que más allá de un tema que se convierte en personal y que pone en riesgo mi integridad y que alerta a personas o a grupos que puedan hacerme daño o a mi familia, también es cierto que hay un daño que es mayor, que es, por lo que yo entré a Acción Nacional, que es el tema bien común y que es el tema de hacer con responsabilidad una política pública. Y la parte legislativa es la conformación y la creación de la política pública para la implementación del Ejecutivo. Entonces, sí, sí me ponen vulnerabilidad, sí, sí es un riesgo, sí, sí me molesta, sí, sí me duele. Pero no, no voy a permitir que esto me detenga y tampoco le permitiré a nadie, ni al diputado Noroña ni a nadie, que usando estos temas lo tomen de pretexto para buscar notoriedad personal y se olviden de cuál es la obligación que nos trajo a todos aquí. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez.